Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más de One Piece, tres recuerdos para el canal. No, no es One Piece, no es One Piece, lo siento. Esta vez no es One Piece, esta vez es otro juego nuevo de One Piece que se llama One Piece, el puntero de los sueños. Dream Pointer, supongo en chino. Es otro juego chino, es otro juego de Newverse, los mismos creadores de Fighting Path, así que agarraos los machos, porque dudo bastante que vaya a salir a la versión global, porque el Fighting Path sigue ahí, que no va a salir nunca a la versión global. No sé si en parte es por tema de leyes chinas, en parte sí, supongo. Por otra parte será también, porque igual no ha triunfado tanto, no lo sé. Para mí el Fighting Path estaba muy chulo de buenas a primeras, pero una vez más lo juegas más en profundidad, es una mierda de juego y muy aburrido, sinceramente. Pero bueno, supongo que al final, pues la mayoría de gachas acaban siendo aburridos y también se me cansa el hecho de que no tenga que estar traduciendo todo y tal, pero bueno, claro, eso ya es tema aparte que no viene al cuento, ¿sabes? Pero bueno, nuevo juego de One Piece, veis ahora, está muy chulo, se juega literalmente en... Uy, le da un golpe al este. Se juega en vertical, no horizontal, así que muy guapo, sinceramente. Pero bueno, tenemos tráiler y tenemos un pequeño gameplay que ya veréis que está bastante chulo, está bastante currado todo, pero bueno. Vamos a echarle un ojo al tráiler, obviamente con música, si no se escucha. Con música oficial de One Piece, con el opening, igual que el otro juego de Newverse que tenía música oficial de One Piece, del anime de One Piece, era raro que no estuviera aquí también, ¿vale? Pero bueno, para mí ya es un puntazo que se juega en vertical y no horizontal, porque a mí los juegos en horizontal no son... No sé, no es natural, o sea, me incomoda muchísimo, tío. Cualquier puto juego horizontal me incomoda muchísimo por el tema de... Por el tema de, yo qué sé, tienes unos cascos colocados, tienes un cargador, por eso, para cargar el móvil, te incomoda ahí, no sé, es incómodo. O sea, es completamente incómodo. Para mí es una queja enorme, la verdad. Pero mira, esto sí que es gameplay, ya son especiales del juego, porque el juego tiene rollo versión especial, rollo... Eso, Nanatsu, como veréis ahora, es un... El juego de One Piece este es rollo Nanatsu, totalmente. Parece que repasa toda la historia de Liz Blum, supongo que después, a medida que avances, mínimo llegará hasta Shabondi, por lo que parece, y después se irán metiendo más y más. Pero bueno, los diseños son súper fieles a los originales. No lo siento como en Fighting Path, que a veces en Fighting Path también los he sentido un poco... Son ellos, pero a la vez no son ellos, ¿sabes? Tienen como un diseño un poco diferente, algunas caras de algunos personajes. Pero bueno, aquí se ve súper chulo, la verdad. Pero a ver, yo también soy un puto... Una puta persona que se hypea con qué puta cosa. Y yo ahora le tiene fea hasta que este puto juego salga en global, ¿sabes? No tengo ni puto y ya se va a salir en global. Bastante chulo. A Nami no sé por qué le pusieron tantas tetas. Lo he dicho antes, que tiene unas tetas enormes. O sea, tiene unas tetas grandes, pero chaval, te ha pasado, ¿vale? Y después un pequeño gameplay del juego, ¿vale? Tenéis por aquí mala calidad, pero lo tenéis. No dura mi minuto y medio, dura menos. Pero bueno, como podéis ver, es literalmente una Natsu, en plan tenéis aquí el tema de las cartitas, tenéis aquí esto, que ya veréis que es un especial. Parece que como que son cinco turnos para cargar su especial y mierdas del estilo. También parece que no se juntan las cartas. En la Natsu sí que se juntan las cartas. No sé qué significa. O sea, no sé cómo funciona eso. Parece simplemente un especial, parece. Porque no se han utilizado las cartas ni nada. Lo que me gusta mucho del especial este, al menos el que se ve aquí, es el tema de las letras. Que salgan las letritas ahí, me mola un montón. Le da ese toque muy guapo. Y que no golpee al aire, ¿sabes? Que golpee de verdad a los enemigos, eso también me flipa. Y después nada, esto ya es una pequeña cinemática, un arroyo... Sale Kuma, sale una explosión muy random, que se ve un poco rarísima la explosión, pero bueno. Que este vídeo era algo más. Uno, para sacar visitas. Otro ataque guapo aquí. Y dos, para la gente que no se enteró del juego, la verdad. Y hace mucho tiempo subí un vídeo de un juego de One Piece de un trailer. Y ahí se quedó. La verdad, no se sabe nada de ese juego. Tampoco sé si era chino, no sé si era el juego. Creo que era chino, era Shangai también. Se llama Project Fighter, o One Piece Fighter, o One Piece Project, no sé. Algo raro. Tenéis por ahí el trailer en el canal. No recuerdo mucho su nombre, pero por ahí tenéis. Después página oficial. Como podéis ver también, muy chula. El chopper aquí, muy mono. También os digo, Nami tiene censura, ¿no? Si no me equivoco. Es un poco raro, pero bueno. No es raro, pero quiero decir, no hay problema. Se ve muy guapo. Aunque la idea de traducir a la página, que creo que está traduciéndose ahora, no lo traduce una puta mierda. Lo típico. Parece que hay berries, gemas, cofrecitos del tesoro. Pues lo mismo que han hecho con el Fighting Path. Literalmente lo mismo. Parece el mismo rollito. Que vais a tener las mismas cositas. Que bueno, por cierto, aquí hay textos en inglés, si los fijáis. Pero no creo que diga nada. O sea, que sean textos en inglés, no quiero que diga nada. No sé dónde están los textos, pero sé que hay textos en inglés, vale. Lo voy a mirar ahora. Y aquí, pues nada, la recompensa si llegáis a Xlogin, supongo. Aquí, bueno, registro, supongo. Y nada, niveles, como podéis ver, ¿sabes? Va a ser un puto coñazo, ya os digo. Casi seguro crearse una cuenta, porque ya en Findys va a ser un coñazo. Tenías que tener una idea china falsa, tener un número de teléfono random para... No sé, unas cosas rarísimas. Y todo para que al final jugaras el juego y te cagaras encima, ¿sabes? Va a ser un coñazo. Si me enteras de más cosas o tal, pues subiré más vídeos del juego. Pero bueno, de buenas a primeras lo dudo. Yo no quería subir este vídeo para información y poco más. Y bueno, después tenemos estos juegos de One Piece, que no son nuevos, ni mucho menos. Son juegos antiguos, pero quiero probarlos, la verdad. No sé qué tal estarán, pero quiero probarlos. Quiero jugarlos en un stream, tanto el Burning World como el Strong Rod. Este no sé ni qué puto juego es. Aquí Luffy tiene una cara rarísima. Y el One Piece Tarpa, que según esto lleva siete años aquí. Después de siete años estoy en mi vacación, One Piece Alien todavía es joven. No sé si llevan siete años realmente o si han fumado ocho porros. No tengo ni puta idea, pero bueno. Quiero probarlos, la verdad. No tienen mala pinta. No voy a poner los vídeos porque son muy largos. Bueno, sí, voy a enseñarles algo. Ah, no, es que no se veía Gameplay. Es muy raros, la verdad. Pero bueno, esto ya es tema aparte. Si queréis descargarlos aquí los tenéis. Tap, tap. Podéis descargar esto en el móvil, lo descargáis y ya está. No creo que haya mucho más que hacer porque estos no son de Newverse ni nada por así. Son juegos raros, CMG, juegos chunchang y esto no tiene nada. Ni siquiera aparece. Esperad. Y Shanghai, bueno. Otros chinos. Son todos chinos. Startups deberían ser China. Siempre debe ser cosa china. Entonces, pues bueno. No sé por qué tengo que ir para pure. Así que nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, como siempre, podéis dejar un me gusta, suscribiros y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.